¡Suscríbete al canal! Y esta tinta derramada que formará un nombre Soy el temor de los hombres, tengo la capacidad de construir un mundo nuevo Bienvenido a mi juego, si sos un pecador tu cuerpo tocará el suelo Muerto en tan solo un momento, tengo la inteligencia y también la habilidad Mi ambición de poder es mi única debilidad Estoy seguro desde mi habitación, seré tu juez y verdugo Soy tu Dios, tu salvación, represento tu futuro Te tengo en mis manos y controlo tu destino No dejaré testigos, no habrá ninguno vivo Nadie podrá cambiar el proyecto que persigo Poder llamarme guía, soy tu Dios, asesino Soy el Dios de la vida, el Dios de la muerte El Dios que convierte y hace que el mundo despierte Soy el Dios del futuro, el Dios del nuevo mundo Vine a cambiar el rumbo de estos seres moribundos Soy el Dios de la vida, el Dios de la muerte El Dios que convierte y hace que el mundo despierte Soy el Dios del futuro, el Dios del nuevo mundo Vine a cambiar el rumbo de estos seres moribundos Intentan pararme pero no podrán hacerlo Liberlo, frenarlo, tampoco comprenderlo El mundo estaba enfermo y había que curarlo Si no lo hacía yo, ¿quién más podía lograrlo? Entre toda esta gente, solo este adolescente El mejor estudiante, soy el más arrogante Ahora todo cambió, esto no era así antes Y yo también cambié un poder tan fascinante Me dio mi Shinigami, somos Ryuki y Shagami No preciso a nadie más, osaste detenerme y por eso morirás Mi libreta me llama, la usaré una vez más Y otro plan trazarás, pero no me atraparás Y no atrasarás mis planes, y cuando exhales tu último suspiro El sitio en que viviste, tan solo será mío Soñando despierto, será un lugar perfecto ¿Cuántos de los que conozco merecen estar muertos? ¿Cuántos han fallecido? El mundo está perdido, no es lugar para vivir El mundo está podrido, y la gente podrida merece morir Soy el Dios de la vida, el Dios de la muerte El Dios que convierte y hace que el mundo despierte Soy el Dios del futuro, el Dios del nuevo mundo Vine a cambiar el rumbo de estos seres moribundos Soy el Dios de la vida, el Dios de la muerte El Dios que convierte y hace que el mundo despierte Soy el Dios del futuro, el Dios del nuevo mundo Vine a cambiar el rumbo de estos seres moribundos Soy el Dios del futuro, el Dios del futuro, el Dios del futuro Gracias por ver el video Soy el Dios del futuro, el Dios del futuro, el Dios del futuro Soy el Dios del futuro, el Dios deliday Soy el allemandante Soy el amor del futuro, el Dios del futuro, add